Fabián Perroni, jefe de La Bona Herencia, lo vi con Fantino, me cayó bárbaro. Sé que es un tipo de combate que va al frente, por eso lo saco. Hola, jefe. Babi, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, a la audiencia buen día también, muy bien. ¿Sabés por qué? Te tuteo porque te vi con Fantino y sos un tipo del pueblo, y me gusta y por eso te tuteo. ¿Cómo estás, Fabián? Respeto mucho tu opinión. Estoy trabajando en la calle donde tenemos que estar. Vos sos un hombre de calle, un hombre de ir al frente. Sí, en la fuerza, mi carrera la hice todo en la calle, por eso siento un compromiso muy fuerte, primero con los policías que están trabajando, como ayer Pamela, que a pesar de que estos piratas de la falta, estos asesinos, que no tienen desprecio por la vida propia y por la ajena, le pegaron siete tiros a Pamela y Pamela no abandonó. Y Pamela ya había tenido otro enfrentamiento en el año 2013. Ese es el policía que nosotros tenemos que respaldar y dignificar. ¿Y sabés qué, Fabi? Yo también te voy a tutear. Sí, cómo no. Ellos saben que yo conozco el camino porque yo vengo de ahí. Es decir, yo no lo abandoné. Hoy desde mi función, que por ahí puede ser un poco más protocolar, o debería ser un poco más protocolar, yo no quiero abandonar la calle, porque estando en la calle, en el barrio, esto genera un vínculo fuertísimo con el vecino. ¿Sabés lo que me gustó de vos? Te voy a contar. Yo tenía un custodio cuando me tirotearon, que se llama Carlos Medina, que se fue de la fuerza, o sea, lo jubilaron. Un tipazo honesto, nueve tiros en el cuerpo tiene, para que te des idea. Peleó con el gordo valor. Entonces, íbamos por la calle, yo siempre lo cuento, decía, mirá, este es el barrio El Detalle. Ahí vive el loco de la ametralladora. Allá está el loco del Fal, que lo agarramos nosotros una vez en Tames y Panamericana. Digo, ¿cuándo habrá un jefe de policía que conozca dónde viven los chorros? Y ahora vos sos ese tipo, ¿no? Sí, realmente. Siento una gran alegría desde que tenga la oportunidad hoy de estar acá. Porque uno no sabe realmente, en esta carrera que no es fácil y que lleva mucho tiempo, mucha preparación, hasta dónde uno va a llegar. Pero sí, tiene que estar preparado para lo mejor, o para llegar hasta donde nos den la oportunidad. Y estar preparado para lo mejor. Es recorrer el territorio de la provincia de Buenos Aires, haber estado donde hoy están los policías que están recorriendo la calle, los hombres y las mujeres, como Pamela, tenemos un montón de Pamelas nosotros. Pamela se tomó trascendencia pública ayer, el hecho por lo violento, pero tenemos un montón de hombres y de policías que arriba de un patrullero recorren cada una de las zonas de la provincia de Buenos Aires. Y ellos, cosas que no todos lo ven, porque lo hacen en silencio, esos dos policías que están arriba de un patrullero resuelven, cuando van a un evento, que lo reciben a corchazos como la recibieron ayer a Pamela o a los piedrazos a veces, resuelven en cuestiones de segundo cosas que otros detrás de un escritorio les llevarían toda la vida y no la terminan de resolver. Y no la terminan, y sin embargo, y sin embargo, lo cuestionamos. Que hago una pregunta. Tenemos que apoyarlo como hace hoy nuestra gobernadora. Ahí está, ahí va la pregunta. Les están dando, yo hablé con el presidente un día y me dijo que les iban a dar apoyo al policía, que el policía que se enfrentaba no iba a ser un delincuente, porque con el gobierno anterior, si vos te enfrentabas, Pamela, ahora, estaba declarando por qué tiró, no por qué tiraron los otros. No, claro, al revés. No, hay una cuestión más allá del acompañamiento y del respaldo, hay una cuestión que se ve que es muy trabajosa, pero que ya empezó, que es el aporte tecnológico que se está haciendo con los patrulleros blindados, con los chalecos, con las torres de videovigilancia, con los patrulleros con cámaras 360, con las armas nuevas, con todo lo que están aportando en lo que es la tecnología. Pero también hay una capacitación que está mejorando, porque nosotros podemos tener 200.000 policías, pero si no están capacitados y preparados, el número no hace la eficiencia. Obvio, obvio. Nosotros necesitamos calidad y no cantidad. Bueno, eso pasó... Obviamente, más calidad, más calidad y más cantidad, esa calidad se reproduzca, tengamos más efectivos capacitados, y obviamente que es otro recurso. Bueno, eso pasaba con el gobierno de Ciudadico, decía 2.500 policías más y se mataban entre ellos limpiando el arma. Digo, no. No, había algunos chicos que no habían tirado una vez. Claro. Y eso es una locura. Porque ponen en riesgo la vida de ellos y la de los vecinos. ¿Cómo está Pamela ahora? Siete tiros tuvo. Por suerte... Mirá, yo estuve ayer con ella y con la familia. Hoy todavía no pude ir por una cuestión de trabajo. Pero sí averigüé. Le sacaron el respirador, ya está mejor. Pamela es muy fuerte. Pamela enfrentó el delito a pesar de que le dieron siete tiros y quiere volver a la calle. Es impresionante. ¿La van a condecorar? Es decir, yo por mirar le hago un mural y lo pongo gracias Pamela que queremos y queremos que cada uno de nosotros sea Pamela. ¿Vos sabés una... Te voy a explicar. Había dos que en la... Los Lanata con dos T... Le arruinaron la vida a tiros de falque. A los chicos del rancho. Claro. Dos héroes más que se olvidó la gente enseguida. Bueno, ahí ya hablaba... Lo dice el ministro Ritondo del chaleco caliente. Por eso le pasó lo que le pasó. Ahora... Hoy está cambiando. Te hago una pregunta más. A mí me interesa mucho esto el policía de civil. Porque yo creo que lejos de ser... Hay que volver al policía de civil metido entre medio de los barrios, ¿no? Yo estoy convencido por lo que vos decís y no tengo ninguna duda. La policía es una institución que para el que tiene una vocación tiene distintas áreas. Vos, en policía, si te gusta volar podés ser piloto de avión o de helicóptero. Si te gusta adiestrar perros tenés un área. Si te gusta hacer prevención tenés otra. Y si te gusta investigar o luchar contra el narcotráfico tenés otra. El policía de civil que vos decís que es el de la DDI cumple una función en silencio también que es muy importante. Ellos desbaratan... Ellos investigan delitos complejos. Ellos desbaratan bandas de verdad. Ellos corren riesgo o como lo hacen como decimos nosotros una capacha aguantando una información o observando una banda o un delincuente llevan horas de trabajo. En cualquier circunstancia. A veces no son las mejores. Sin embargo lo hacen en silencio. Entonces es una parte importantísima de nuestra fuerza también. Vos sabés que yo veo yo apoyo a este gobierno y veo un cambio importante en la mentalidad de la gente. Yo no me voy a olvidar una foto que salió en todas las revistas de un idiota de quebracho orinando a un policía. Y digo desde aquella propaganda que se hacía que el policía se lo vinculaba con la represión con la tortura y se premiaba al delincuente a hoy que se está restaurando y hoy el vecino ve en el policía de nuevo un amigo y se está empezando a colaborar ahí cuando agarraron ahora vamos al tema a lágrimas fueron los vecinos que llamaron a la policía calentados Sí, hoy me llamó María del Carmen la vecina de Buzque que la llama a ritondo permanentemente al ministro y me llama a mí y si yo en algún momento te voy a hacer escuchar los audios lo que el cambio que notó ella a partir de la gestión en Buzque que es un territorio no es fácil hay muchísima buena gente pero también hay de la mala que hay que instalar para asesinar con ese veneno a los vecinos y a los chicos del barrio sin embargo hoy me llamó y me agradeció el cambio y el apoyo y que se ¿sabes qué me dijo? se me pone la película sin ahora y si yo hoy puedo llevar a la nena a la escuela caminando Mirá hoy ahora vos estuviste al frente de la detención de este lágrima lágrima es el que ametrallaba la casa de los vecinos ¿no? Sí, anoche Ahora también hay una cosa que es importante para que ustedes puedan laburar contra el narcotráfico y la delincuencia que no haya jueces turros que los hagan entrar por una puerta y salir por la otra ¿qué nos garantiza que este lágrima mañana no está de nuevo tirándole tiro a los vecinos? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Hay mucha buena gente en la justicia y hay una cosa que nosotros no podemos salir o deje la policía más allá de las cosas que nos exceden el compromiso nuestro es contra la lucha del narcotráfico Sí, pero si vos los agarrás hoy y mañana salen porque hay jueces permisivos No, pero no nos tiene que desalentar a nosotros si ocurriera ¿sabes por qué? porque si no dice ¿para qué lo vamos a agarrar este tema? Si mañana va a estar en el barrio de vuelta y si mañana está en el barrio de vuelta yo no voy a meter el precio otra vez y después que tenga que dé explicaciones y si alguien lo larga creo que no no va a ser el caso estoy seguro que no pero bueno si ocurriera no nos tiene que desalentar eso a nosotros que tenemos la obligación de darle la respuesta a la vecina y de la lucha contra el delito Ya que estás en la jefe de policía y te vamos a apoyar todos porque te bancamos todos me gustaría que San Martín Villa Melo el pasaje de la muerte acá ahí se esconde toda la falopa y todas las armas de esa zona en una villa ahí en San Martín y vamos a entrar fuerte como estamos entrando en todos lados no, no yo digo que la única lucha que se pierde es la que se abandona muy bien nosotros no vamos a abandonar de ninguna manera no obviamente algunas situaciones llevan alguna investigación otros recursos pero eso es trabajo previo después nosotros el objetivo es romper al narco muy bien si alguien va a estar preocupado o alguien va a correr que sea el delincuente y si alguien está preocupado que no sea el vecino ajá que sea el que dice como dice el dicho el que malandra mal acaba encontraron la ametralladora todavía no pero la vamos a encontrar esas ametralladoras ¿puede ser que hayan sido robadas del RENAR? yo lo que si te digo que sí estoy haciendo futurología no, no yo pregunto si puede ser sí puede ser pero digo yo cuando la encontremos que la vamos a encontrar te digo la procedencia si podemos saber porque yo sé sé que desaparecieron muchas ametralladoras durante la gestión anterior de la policía sí a la policía las ametralladoras que tenían provista la comisaría en un momento nada más no a policía que ni el patrullero no usan se escucha mal se pierde la señal y esta ametralladora que tiraba el lágrima si no me equivoco y la vi en el video es la que usaba la policía es similar sí muy similar por lo que se ve en el video que no está bien definido es similar a lo que usábamos nosotros porque es una no quiere decir que sea no, no pero cuando sí claro cuando esté seguramente vamos a determinar la procedencia no, porque lo que hay que saber si no era de la fuerza ¿de dónde entró? y las armas del mercado negro hay armas de grueso calidad los delincuentes están de armas fusiles con ametralladora con escopeta pero mira lo que la gente no sabe es que en las villas como Villa La Rana se alquilan se alquilan armas y alquilás el calibre que querés hay gente que se dedica y tiene los bunkers que alquila armas para el delito y lucra con eso armas no, alquila y vende pero a veces se alquila se han desbaratado varias bandas yo cuando estaba en la NUS me acuerdo que en Villa de Diamante había una fábrica de escopetas tumberas claro que las fabricaba en forma casera un asesino obviamente lo desbaratamos me acuerdo perfecto fue en Villa Diamante pero de estas cuestiones hay como hay enfrentamientos todos los días con el delito armado lo que hizo ayer Pamela lo hacen todos los policías que están en la calle enfrentándose al delito y sabés que pasa el delincuente hoy tiene desprecio por la vida propia y tiene mucho más desprecio por la vida ajena ellos como ayer estos asesinos piratas del asfalto para cubrir su fuga arrancaron tirando y cuando la policía recién estaba llegando no tuvieron ni una chance y sin embargo están ahí nuestros policías y siguen estando ahí bueno Fabián Perroni el jefe de la policía bueno herencia que va a tener el apoyo de todos nosotros porque creo que está trabajando excelente nunca se trabajó así así que es un gusto hablar con vos y te vamos a estar molestando periódicamente en cada procedimiento no hay problema sí va a ser va a ser continuo así que vamos a echarla David gracias un abrazo y fuerza hasta pronto hasta pronto este hombre labura muy bien hay que cuidarlo este es un tipo un tipo de batalla de combate él está al frente de los procedimientos es lo que uno busca el discurso es hermoso ojalá que no yo lo vi laburar que se pueda llevar a cabo con el tiempo porque la de Bonarense es una institución difícil totalmente sucia y totalmente sí pero falta de credibilidad yo no creo tanto en los policías de la Bonarense o por lo menos en los viejos policías de la Bonarense que hoy son muchos de ellos mano libre desocupada que terminan ejerciendo o cometiendo delitos en base a sus conocimientos a las armas que tienen ¿sabes qué pasa? hay hombres que van por el oro ojalá y hay hombres que van por el bronce este muchacho va por el bronce a la Argentina le falta mucha gente que vaya por el bronce Dios quiere bueno ayer alguien dijo en un programa y yo estoy completamente consustanciado que uno del periodismo de la policía de la política tiene que ser un patriota es momento ah ¿sabes quién? a Guinness es un momento de la Argentina donde tiene que haber patriota y creo que los patriotas somos y nos incluimos todos nosotros también los que nos jugamos a traer un ideal y a decir la verdad si el policía es patriota y combate al narcotráfico y no negocia con el narcotráfico si el político es patriota como Lilita Carrió y no es corrupto y se juega la vida denunciando si el bueno yo creo que el país sale pero tenemos que mostrarle al resto del mundo de los argentinos que lindo ser patriota que lindo poner los huevos arriba a mí me quisieron quemar nueve teatros yo sigo hablando eso es un acto de patriotismo otro va a buscar un sobre este un relajado mira del día cobra una jubilación de 78 mil pesos ahí tenés la mierda y tenés los patriotas ahí tenés un suorete que cobra 78 lucas por mes ahora ¿por qué una jubilación de 78 mil pesos? ¿cuánto ganaba para eso? ¿y sabés por qué? por mandarme a quemar los teatros por mandar a Barrio de Pie a cagar un piquete justificámelo metelo preso y terminenla y que expliquenlo dirán esto no es para nosotros que estamos acá sino para la gente de Barrio de Pie que gana 4 lucas y le sacan 2 ustedes van a pelarse el culo a hacer ollas populares y el sinvergüenza de día que lo lleva cobra 78 lucas y los hijos laburaban todo para la ANSES con guitarra este este cuando se habla de patriotas los patriotas son los que tenemos que laburar con estos gusanos esta lacra del gobierno anterior que nos robó tanta plata tienen que ir todos presos estos hijos de puta tienen cara de hijos de puta